¡Corre! 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 El nombre es Marco Antonio Gastelum. Estamos jugando la final en la serie de tres juegos, que gane dos. Ahora los tocó ganar. Ya ves que estuvo medio crítica la situación, pero sacamos el resultado y ya vamos uno a cero. Sí, el juego estuvo un poco cerrado y los errores fueron los claves y gracias salimos con el triunfo. Tenemos un buen contrincante y lo tocó ganar ahora. Sí, pues está Luis García, está Martín Cuevas, está su servidor y el pitcher Alejandro Gómez, que tiró bastante bien ahora. Es el próximo jueves, va a ser a la una de la tarde. Ahí los veremos por designar en el campo donde dirige la mesa directiva. Pues eso vamos a tratar porque tenemos un equipo muy aguerrido al enfrente, pero vamos con todo, vamos por el campeonato. Mi nombre es el profesor Arturo Cota. Muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí ante ustedes, invitándolos a seguir este torneo. Es el séptimo torneo, bien llamado Último Suspiro. Mismo nombre que votamos nuestro equipo. Estamos una vez más el equipo en la final. Es la cuarta ocasión que estamos en la final. Hemos perdido las tres anteriores y hoy en extraínis, en diez entradas, nos ganaron por una carrera los muchachos. Que, bueno, valga la redundancia de los otros camaradas, que se llama Castellum Team, digno también, contrincante en este torneo. Ha dado la sorpresa y nosotros pues también. Ustedes saben que el béisbol así es. Tenemos todavía dos juegos, es a ganar dos de tres. Perdimos a este primero. Pero nuestro espíritu y ganas de jugar y estar haciendo deporte no nos va a bajar. Por eso, esta cuarta ocasión que estamos en la final, espero ganarla. Es la primera ocasión que me toca a mí dirigirla. Así es que espero que dentro de dos semanas alzar la copa de trofeo. Los juegos los estamos llevando a cabo aquí en el campo de Pemex. Están en sus mejores condiciones porque el equipo de Langosteros de Rosarito tiene las series entre semanas. Ellos juegan martes, miércoles y jueves. De hecho, hoy están cerrando series contra Mexicali. La próxima semana, martes, miércoles y jueves, viene San Quintín, Fresero de San Quintín. Por tal motivo, nosotros aquí jugaremos el próximo jueves. Nos toca jugar a la una de la tarde el próximo jueves aquí, el segundo de la serie. Y ahorita, un juego también muy interesante, se enfrenta el equipo de la hermana República de Tijuana, Restaurante Plato de Oro y Ecotaxis 1 por el tercer lugar. Ellos también la serie va a ser a ganar dos de tres. En esta ocasión, este torneo séptimo, me da mucho gusto comentarlo, se conformaron de ocho equipos. Este equipo, recuerden, este torneo empezó con cuatro equipos, ya llevamos ocho equipos. Jugamos, exactamente, jugamos las catorce, las catorce jornadas. Quedamos en primer lugar nosotros en el torneo regular. Eliminamos al cuarto del torneo. Estamos aquí en la final. El equipo que es Casteluntín, ellos pasaron como segundo lugar, eliminaron a un tercer lugar que era precisamente Platos de Oro. Y aquí estamos nosotros por el primer lugar. Y los compañeros que siguen a continuación van por el tercero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!